Gracias. Hola, ¿se oye bien? Buenas tardes a todos. Primero agradecer a Navaja Negra, a lo que es la gran familia, que yo creo que ya se ha posicionado como uno de los grandes referentes en España y yo creo que todavía queda mucho y queda mucho todavía para que todos podamos disfrutar de este tipo de jornadas durante muchos años. Yo simplemente un agradecimiento a todos y por favor un aplauso a lo que es la organización, que yo creo que se lo merece debidamente. Bueno, vamos a empezar un poquito con lo que es la presentación. Es un poco, no sé si estuvisteis el año pasado en la mía también, pues un poco de seguimiento, es muy parecida. Lo que pasa es que hemos pasado de estar en un entorno IT típico a cómo los malos empiezan a ir hacia el entorno T. Y no voy a hablar de ciberseguridad industrial, que sí, pero no. O sea, realmente vamos a ver cómo las mismas técnicas que se están empleando en los ataques IT vuelven a ocurrir también en el mundo T. Todavía peor en el mundo T como ahora iréis viendo. ¿Vale? Bueno, yo creo que todo el mundo más o menos me conoce. Conexión inversa, que es el Nikon el que más suelo emplear. Y bueno, esto simplemente es experiencia en los sitios donde he colaborado, he trabajado y sobre todo, bueno, pues trabajo para muchas empresas muy grandes y para muchos fabricantes también que solicitan sobre todo ayudas en temas de respuesta antiincidentes, que es un poco el skill donde yo más me sitúo. La parte forensics, más hoy en día más respuesta antiincidentes, pero sin quitar la parte de forensics porque también es importante. Evidentemente, también entraría la parte de Blue Team, Red Team, que tanto se está escuchando estos días, pero que luego a la realidad lo que vamos a ver es que, bueno, que el malo sí quiere hacer un ataque muy privilegiado, pues que es muy complicado muchas veces de ver. Y la madurez hoy en día en las empresas todavía deja mucho que desear. Llevo muchos años en esto. Algunos ya me conocen cuando ya éramos niños, están en esta sala y todavía estamos hablando de lo mismo. O sea, todavía estamos viendo ataques que, bueno, que se prolongan durante años ese tipo de actividad. Y aunque la tecnología cada vez está más en movimiento y hay muchas más cosas, pues realmente, si no las gestionas, si no las entiendes, es muy difícil. ¿Vale? Bueno, esto es un poquito el incidente. Vamos a situarnos. Es una multinacional, actualmente está en Latinoamérica, está ahí muy grande, lo puedo decir, ¿vale? Y, sobre todo, hace procesado de alimentos. Os podéis imaginar, es una empresa muy grande. Es una empresa que, además, tiene mucho entorno IT, tiene su departamento de informática, evidentemente tiene su equipo de seguridad. Como decía Aquino, no sé si estarán bien entrenados o no, pero a partir de ahí es cuando empieza, pues bueno, a haber alguna serie de problemáticas que ahora iremos viendo y analizando. El primer incidente es que dicen, oye, nos hemos dado cuenta que con nuestras herramientas perimetrales estamos teniendo una alerta de nuestro SIEM y estamos siendo atacados. Aquí hay una mosca que va a aprender muchísimo, ¿eh? Entonces, ellos dicen, esto es lo que a mí me llega, que han sido modificados diversos aspectos de LogWare. Y, hostia, digo, LogWare Access, pero ¿dónde lo han modificado? ¿En el servidor? Si hago así, no es para saludarlos, es que hay una mosca, ¿eh? En el servidor ha sido modificado en Azure y, claro, las primeras preguntas siempre son importantes. Y yo siempre me pongo en contexto y siempre intento que nos pongamos todos en contexto de la misma forma, ¿vale? Entonces, no saben el alcance, saben cuál ha sido el incidente. Esto es un incidente, pero es que ellos no sabían que tenían otro, ¿vale? Que es este. El incidente 2. Llevan como cerca de entre 4 o 5 meses, que esto yo me entero luego, ¿eh? Pero lo quiero sacar ahora para luego a posteriori que podamos ver un poco la fase, ¿no? O sea, refleja una pérdida de 10 milisegundos. Esto es el escala, se lo dice. ¿Y sabéis lo que pasaba antes con la informática? Cuando algo no iba, apagas y enciendes. Pues en los sistemas escala igual. Apago y enciendo y cuando veo que sigue dándome esa pérdida de los 10 milisegundos, pues empiezo a mirar y empiezo a gritar y empiezo a decir, apaga los PLCs. Parada programada tal día, hay que apagar y resetear todo. Y así se arregla. Y se arreglaba en cierto modo, pero luego seguía fallando. Esto lo digo porque parece una tontería, pero en el sistema industrial es tiempo real, o lo más parecido a tiempo real. Y hay elementos que, esos milisegundos, que a nosotros a lo mejor nos parece ínfimo, pues produce que, si estamos hablando de la creación de una hamburguesa, el corte de una hamburguesa lo hace más fino o lo hace más grueso y no queda lo mismo. Y al cabo de un año es mucha pérdida. Se pierde material. O, como he llegado a ver muchas veces, en entornos industriales, que simplemente las personas que están viendo van desechando piezas y lo tienen asumido que cada 100 piezas hay un par de piezas que no van a salir bien. Y le echan la culpa a cómo es el diseño de la máquina, del hardware, que lo hace. Cuando no estamos cayendo que a lo mejor tenemos otro problema añadido y que a lo mejor resulta que tenemos un ataque. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pongo estos dos incidentes porque uno me llevará al otro y el otro se descubre por casualidad, como pasa en muchas cosas y por suerte. Bueno, ya sabéis que a mí me gusta siempre hacer un pequeño timeline de cómo ocurre, ¿no? Bueno, primero, importante, tenemos una web sell en un servidor exchange. Joder, esto no sé si es un red team, pero lo han conseguido. O sea, la han colocado bien. O sea, en el servidor de la compañía te colocan una web sell en la que puedes ejecutar comandos en un principio, pues se supone que no privilegiados, pero los puedes ejecutar. Con lo cual, ahí tenemos la primera consecuencia, ¿no? Segundo, ataques laterales. Ataques laterales en servidores escala. Hostia. Esto a mí me impresiona. O sea, dije, ¿por qué no quieren que se descubra? ¿Por qué van con tanto sigilo? Que luego veréis que no hay tanto, que luego realmente pues no hay tanto sigilo. Pero sí que emplean técnicas que dices, ostras, pues muy bien. O sea, no son de primaria, ¿vale? Los que lo están haciendo. Y luego tenemos una serie de PLC's también que tienen algo raro, los PLC's. Ha sido una lástima porque intenté hablar con la organización para ver si podía traer el PLC infectado, pero no ha podido ser. Entonces, bueno, simplemente, bueno, no podían sacarlo de la instalación y al final, bueno, por motivos jurídicos no me han dejado sacarlo. ¿Vale? Pero bueno, la idea era traérmelo para que lo veáis y que veáis cómo era el funcionamiento. Bueno, el servidor de corre, vamos a empezar por aquí. ¿Vale? Vamos a ir viéndolo. Primero es un servidor exchange y me llaman por esto. ¿Vale? O sea, tenían doble herramienta de administración. ¿Vale? Por un lado, el propio chain y por el otro, una web shell famosa, conocida. Aquí las primeras preguntas que cuando empezamos a mirar, porque claro, esto lo hacemos un equipo, empezamos a mirar es, joder, y tío, y esto, ¿qué administradores hay? Venga, vamos a empezar otra vez. ¿Quién administra esto? ¿Quién accede como administrador? ¿Qué usuarios tienen privilegios para poder acceder? Permisos de las carpetas. Oye, ¿y qué pasa con el antivirus? Porque esto es una web shell que es reconocida. O sea, es una web shell que está identificada. No, lo típico, esto lo oiréis muchas veces. No, es que el rendimiento, si pongo un exchange, o sea, un buzón de correo muy grande y empiezo a analizarme el correo, bueno, pues deshabilita esa opción ya, pero entonces mejor lo quito. ¿Vale? Y pasa eso, y eso es la realidad. Que muchas veces dices, oye, tengo opciones dentro de una organización que no puedo tocar. El otro día, también es una anécdota, pero también pasó, o sea, un servidor Unix que lleva 16 años sin parchearse, pero que de ahí dependía toda la flota de camiones. Claro, dices, oye, ¿y quién sabe esto? No, el que lo sabía se murió. ¿De acuerdo? Y es verdad, y se murió. Y entonces tienen que contratar a la gente de IBM, señores muy mayores, mucho más mayores que yo, evidentemente, mayores, que, con todo respeto, evidentemente, que saben cómo funciona esto. Evidentemente había mucho más, había los informes, en fin, había un montón de información allí. Pero bueno, a lo que quiero decir es que hay veces que no vamos a poder más que monitorizar, no vamos a poder tocar mucho más y hay que estar vigilante en algunos servicios. ¿Por qué? Porque la empresa es así y poner una cosa cuesta mucho, pero quitarla cuesta lo mismo. O sea, si hacéis un proyecto para poner un mecanismo perimetral, quitar el que había es la hostia. O sea, pensar en eso también. Entonces, bueno, esto es la realidad, ¿vale? Entonces, partimos de ello. Empezamos a mirar. Aquí no voy a entrar porque ya habéis visto muchas tecnologías. Esto lo voy a hacer un poquito más rápido porque, bueno, es más de TI. Me quiero centrar más en la parte industrial, ¿no? Empezamos a buscar, a buscar dentro del OWA, a buscar sesiones, a buscar las peticiones. Empezamos a buscar con herramientas ya muy específicas de hunting para exchange. Empezamos a mirar. Y como todo en la vida, yo aquí estoy reduciendo cuatro meses a una hora. Evidentemente, imaginaos que esto pues es tedioso. Y no tenemos la garantía, como nos ha pasado muchas veces que hemos ido a las organizaciones, y no tenemos la garantía de que vamos a descubrir algo. Puede ser. Pero esto es un resultado inicial, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué vemos? No sé, yo, puede ser una falsa bandera, ¿eh? Lo que voy a decir. Pero tenemos que han accedido a la web SEL con 12 comandos desde una IP de Irán. Joder, pues no es normal. Quiero decir, si tiene esa impresa allí, sí, pero si no, directamente no es normal. Pero puede ser una falsa bandera. Nos ha pasado muchas veces que son equipos que están comprometidos, con lo cual, pues tampoco tenemos la solución. Estos que pone cero son legítimos. No es que accedan a la web SEL legítima, ¿vale? Acceden al exchange. Pero los identificábamos también por el tema de las fechas. Y luego teníamos otra vez la misma IP desde Irán. Esto, si empezamos a buscar, nosotros empezamos a hacer análisis forense. O sea, la respuesta antecedentes es vamos a empezar primero con identificar. Vamos a, como comentábamos, vamos a pasar, pues bueno, vamos a ir por reglas YARA, vamos a buscar identificadores, indicadores de compromiso que pueda haber, vamos a investigar, no queda otra, o sea, remangarse, ¿vale? Y vamos viendo lo siguiente, fijaros. Hemos descubierto un CMD, ¿vale? Un CMD en el directorio TEM. Este CMD inicialmente ejecuta Mimikad, le han cambiado el nombre, ¿vale? Y lo automatizan. Evidentemente este fichero no lo encontramos, no existe, ¿vale? Pero sí que tenemos el CMD. Y tenemos también que intentan, de alguna forma, unirse a un grupo privilegiado dentro de Exchange para otros servidores del dominio. O sea, la idea era que se pudieran propagar de un Exchange a otros Exchange con altos privilegios. No sé si esto se consiguió, ¿vale? Porque ahora veréis que todo lo que es la rama que estamos haciendo lo vamos definiendo y nos vamos yendo hacia otro lado. Porque todo va dependiendo de la gravedad. Te va entrando el incidente y si tienes otro más grande, este ya se queda pequeño y vas a atender al otro, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante. Y luego vemos que efectivamente este CMD programaba de forma automatizada la copia de WebSell. Aquí queremos entender que iban actualizando ese WebSell por alguna causa. Y de vez en cuando, para no tener que hacerlo manualmente, pues se ejecutaba en el proceso. No lo sé. No lo sé. Son las evidencias. Ya sabéis que muchas veces las evidencias son lo que te lo demuestra o no, pero no sabes a ciencia cierta si esto es así. Bueno, nos encontramos tres ficheritos. Uno es el OneCMD, otro CMD. veréis que van apareciendo muchos CMDs. El gen.exe y el TwinCastService. Ahí yo me quedo ahí, de momento. TwinCastService. Luego veréis que este ficherito tiene su historia. Pero yo, pues esto tiene pinta de un servicio, esto pues tiene una pinta un poco peor, ¿vale? Un poco la idea. Entonces, bueno, fijaros. El OneCMD. El OneCMD lo que hace es que compila directamente un fichero hecho en ensamblador, que es un shellcode y lo convierte a ejecutable, esto lo sé ya, ¿vale? Ejecutable directamente. Claro, por un lado, por un lado tenemos que alguien subió, quiero entenderlo, con la OSL, empezó a subir ficheros y los iba posicionando en el directorio temporal. No sé si de ahí hubo un movimiento o no, me ciño a lo que tengo, a lo que veo, pero para mí es importante que ya estoy viendo que efectivamente hay una compilación. Aprovechan el recurso y compilan directamente la máquina objetivo. Todavía no sé qué hace esto, ¿vale? Todavía no sé por qué, porque empiezo a buscar estos ficheros y no los encuentro, o sea, no están. El pirata, pues se supone que no lo va a dejar ahí todo para que se vea, ¿no? Y más sabiendo que había herramientas perimetrales. Por lo tanto, bueno, seguimos. Se quedan borrados y el siguiente fichero que me encuentro es el gen.exe. Está hecho en Python. Lo decompilamos y nos encontramos con estas características que vais a ver ahora, ¿vale? Es un Python dentro de la máquina, no sé qué hace, pero fijaros este detalle. Y aquí es ya cuando empezamos a disparar un poco las alertas y empezamos a ver, joda, hostia, Bekoff, un fabricante, ¿vale? Un fabricante de sistemas PLC. No se cortaron, podrían haber puesto otra cosa, no podrían haber ofuscado, luego yo hubiera puesto una variable diferente, pero por lo que se ve, esto, luego buscando más por internet, este ficherito existe, ¿vale? O sea que, con lo cual, lo que han hecho es traerlo y adaptarlo. ¿Qué es lo que han adaptado? Bueno, pues hacen una selección para obtener una lista de IPs y además los puertos en los que trabaja este fabricante. Un servidor Exchange, un ejecutable y tengo también un generador de imagen que lo que hace es escanear redes Bekoff, ¿vale? O sea, es una herramienta para hacer un escaneo a los puertos identificativos. Esto ya evidentemente empieza a ser algo más preocupante, ¿vale? Entonces yo aquí ya empiezo a hablar con ellos, siempre hablo con ellos, pero mucho más. Y digo, oye, esto, ¿qué tenéis aquí vosotros? Ah, ostras, pues esto, pues igual sí, pues es posible porque sí que tenemos algo de Bekoff. ¿Y qué tenéis? Toda la parte industrial. Joder, vale, pues vamos bien, vamos bien. Y le digo, oye, ¿qué es esto? El TwinCat Service, ¿qué es? Ah, eso es un software es un software que se instala en los PLCs y en las máquinas que administran esos PLCs, que puede ser los SCADA. Y yo, ah, pues ya vamos atinando. Esto ya es la relación. Ya no me preocupa tanto el exchange, sí que me preocupa, pero vamos a centrarnos un poco ahora más en por qué este va a ser el objetivo, en por qué se han ido hacia esta línea. y tienen este ejecutable que una vez que se lanza, fijaros, una cosa rara, que nosotros lo que deducimos es que es un command and control, pero ahora veréis un poco, aquí me voy a parar y luego lo continuaré, pero aquí lo que hace es que se ejecuta en modo usuario, se corrompe, o sea, da un error, un error, yo creo que está mal hecho, deberéis que casi todo es como una prueba de concepto con esta empresa, que asusta, pero va a ser una prueba, y intenta abrir el Chrome, o sea, abre el Chrome, y yo quiero entender, quiero entender que esta ejecución que no ha funcionado o que en ese momento no funcionaba, porque no teníamos las mismas características, provocaba eso, lo aparto y lo guardo para luego, ¿vale? Lo guardo, entonces ya tengo esta problemática, necesito seguir analizando, y la siguiente cuestión es, hostia, ahora me voy a preocupar bien, porque si estamos escaneando, si desde aquí se ha lanzado un escaneo, pues me preocupa quién gobierna esos PLCs, y entonces me voy a centrar directamente en los SCADA, ¿vale? Vamos a hablar del SCADA 1, hay muchos, pero me voy a centrar en los dos más característicos, que son un poquito más, digamos, más fáciles de ver. Me vais a permitir que hablo un poquito de lo que nos han dicho y lo que hay hoy en día, esto es genérico, esto es para divulgativo. Teníamos antes la revolución industrial se impulsaba el agua, la energía y vapor, luego pasó a la energía eléctrica, producción automatizada y por último digitalización. Y hoy en día es verdad, esto lo estamos viendo, todo se conecta a internet y las empresas cada vez utilizan más el mecanismo, han visto en la parte de ciberindustrial que se siguen comunicando y que se pueden comunicar y que tú puedes tener un dashboard en el despacho del director general viendo cómo están los elementos de producción y qué producción estamos sacando hoy, con lo cual eso es muy importante. Esto, esto, es lo que yo quisiera, ¿vale? Pero esto no es lo que hay. Las redes IT se han perfeccionado muchísimo, se han puesto muchos mecanismos, mucha tecnología, se ha avanzado muchísimo, pero la parte OT le falta todo. Y cuando le digo todo, lo primero que yo pregunto a esta organización es ¿tenéis segmentación? No. Pero luego hay que escucharlos y hay que entenderlos, ¿eh? Hay que entenderlos. Me decía un amigo, que esto lo comentaba ayer por la tarde, un administrador que se echaba a llorar, o sea, cuando yo estaba hablando con él, pero a llorar, a llorar de rabia. Y decía, joder, si es que estoy hasta los huevos, me viene un electricista de los que manejan, que son los que manejan los sistemas PLCs, que son ni hackers ni cosas por el estilo, ni seguridad informática, eso no existe, ni ciber. O sea, dice el tío, me decía, llega, como ve que hay una boca libre en el switch, coge y pone el PLC allí, tío. Claro, y yo, hostia, pero, ¿pero esto por qué lo hacen? Porque llevan toda la vida haciéndolo así, porque nunca ha habido una integración real de la gente de IT con la parte OT. Y ahora es cuando se está empezando, ahora es cuando se está empezando. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto no existe, todo se ve. Algunas cosas no, algunas cosas no, pero son muy débiles. O sea, ya no es por este caso, pero en otros casos que voy a ver la red industrial, hostia, pues tienes un Linux mal configurado, tío. O sea, un Linux que hace de switch, hace de router y hace de firewall. Y eso es, o sea, no se le ha metido mano a eso. Y luego ya, bueno, para hablar de los fabricantes que ahora también contaré sus cositas, ¿vale? Tela marinera. Por lo tanto, esto es lo que debería, pero es lo que no hay, ¿vale? Y los accesos, pues pueden haber muchos. Cuando empiezo a preguntar sobre el escala, oye, ¿quién puede? Tenemos un plan, o sea, tenemos, fijaros, tenemos un sistema de gestión de la seguridad de la información para temas que va, tío, si no estoy ni certificado. O sea, que le estamos contando, le estoy hablando de esto. Estoy hablando en chino. ¿De acuerdo? O sea, no lo tienen la parte de IT, lo van a tener en la parte de OT. Pero hay que hacer el pensamiento de ir haciéndolo. ¿Vale? Bueno, me voy a centrar en este escala, en este modelo específico. ¿Vale? Que es una, bueno, esto gestiona una línea de producción que a su vez lo que hacía era recoger valores de muchos PLCs. ¿Vale? Vale. Entonces, primero, ¿qué es TwinCAD? Para mí era la información que es necesario. ¿Vale? Entonces, ¿qué es TwinCAD? Bueno, es un sistema, es un software que monta un agente en un PLC, monta un servidor en el PLC y convierte, esto es así, convierte cualquier máquina Windows, que sea compatible, un PC compatible, lo convierte en un PLC. Modifica el kernel, ya un acuerdo con Microsoft, este fabricante, fabricante alemán, llega a un acuerdo con Microsoft y mete tiempo real al sistema operativo. ¿Vale? Eso sí, cuando penséis que lo convierte en un PLC, pensad que tiene su hardware específico, no tiene un entorno, no es como un portátil, o sea, no es un portátil. Bueno, esto permite trabajar con todos los protocolos de la parte industria que pudieran haber. Bueno, ya vamos viendo, entonces ya estoy viendo y ya empiezo a anidar con aquello que le había dejado antes, o sea, TeamQuadService, ¿por qué la ha llamado igual? Realmente es para ofuscar, que es ahí donde va, bueno, pues vamos viendo, vamos viendo. ¿Qué tenía esta máquina? ¿Vale? Lo mismo, vamos a hacer forense, no voy a entrar al detalle de cómo se hace el forense, y nos encontramos con estos ficheros. Nos encontramos con el DNS API, fijaros el nombre, cualquiera lo borra, si se lo encuentran nadie lo borra, este sí que lo borraría, tiene un aspecto muy raro, y una DLL, ¿vale? Vamos a ir viendo. Mirad, lo primero que hacemos con estos ficheros es intentar ver qué es lo que había en el directorio temporal, ¿vale? Esto lo pudimos recuperar con una recuperación de ficheros borrados. Y esto, fijaros, aparece un punto C, aquí tenemos el código fuente, está bien, el exe, las DLLs, y luego vemos que pone modbus, modscan, vamos viendo algunas librerías y algunos ejecutables. Lo primero que nosotros hacemos, esto ya es un particular, particularmente procedimental mío, es verificar antes de empezar, ¿vale? Vamos a ver que todo esto que hay aquí es bueno o malo. Vamos a partir de ahí. Y empezamos a verificar. La primera cuestión es que vemos que el punto C y el punto exe tienen el mismo hash. ¿Creo que lo pongo? No. Perdón. Ahí. Segundo, yo ahora con estos hashes, con estos hashes luego los verificaré. Mandaré a Virus Total, mandaré a herramientas de inteligencia, a ver qué me pueden decir con esto, ¿vale? Pero voy viendo, pues bueno, que ya tengo una primera fase. De esto descubro, que es lo que viene a continuación, descubro que hay unas librerías que son estas, que son legítimas. Quiero decir, que son de verdad. Pero yo le pregunto al que gestiona la escala, ¿esto lo utilizas? No. ¿Esto de cuánto está aquí? No lo sé. ¿Lo utilizas normalmente para otro PLC? No. Estaba ahí. ¿Vale? Ese software. Y dices, ostras, ¿y cómo ha sido esto? Estaba ahí. Esto sirve para escanear, es otra herramienta, para escanear los PLCs. Pero, de Siemens. Estaba ahí. ¿Vale? Yo no sé si el atacante, no lo sé, si el atacante dijo, si no tiene esto, busco otra cosa. Pero estoy yo a entornográfico y de momento todo lo que estamos viendo era automatizado. ¿Vale? Pero bueno, lo dejo ahí también. Estaba ahí. A continuación, a continuación, explico lo que hemos ido viendo. Bueno, pues estos son tres ficheritos muy curiosos. ¿Vale? El punto C, que aquí pone punto C, es un exe. O sea, realmente no sé por qué está como punto C, no entiendo por qué, pero es un punto exe. O sea, tú editas el fichero y es un ejecutable. Y luego tenemos, el DNS API, lo que hace es, busca un proceso de usuario, o sea, os digo cuál busca, busca el proceso del TwinCardManager, o sea, que es un proceso de gestor del, del, de los PLCs, busque ese proceso. ¿Vale? A continuación, lo que hace es que, lanza este ejecutable e inyecta una DLL, que es esta, en un proceso específico de, de un programa. O sea, en el TwinCardManager. O sea, lo que está haciendo es, inyección de código, está en mente una DLL, dentro de un proceso legítimo. ¿Vale? Es lo que está haciendo. Vamos a ir viendo. Fijaros, con el comando strings, no hace falta hacer un forex, gigante. ¿Vale? Y un compañero dice, oye, mira, no te mates mucho, no lo pongas, no lo subas a, a virtualización, no lo mandes a máquinas virtual, simplemente tenemos esto. Entonces, joder, esto ya me está dando la pista. Un CMD. Es un CMD convertido en Excel. ¿Vale? Pero el contenido es un CMD. Y empezamos a ver. Digo, joder, qué fácil. Mirar, ¿eh? O sea, esto lo que hace es, busca, ¿vale? Busca, task list, no se matan. No hacen un programa, no, no, cogen el sistema operativo. Y esta es donde yo le veo la gracia. Que casi todo lo que vamos a ver, han utilizado, ataque lateral, utilizando el propio sistema operativo. O sea, no han utilizado herramientas muy complejas, menos alguna, ¿eh? Bueno, luego tenemos que lo que hace es, busca el proceso, busca el PID, y a continuación, lanza este ejecutable, y le mete un parámetro. Y le mete esta DLL. ¿Vale? Y dijimos, ostras, ¿y para qué hace esto? Vamos a coger ahora, vamos a ir viendo todos los demás ficheros. Bueno, volvemos a decir, oye, ¿qué inyecta? ¿Qué es este ejecutable que inyecta? ¿Por qué inyecta? ¿Y por qué el Windows le está dejando? ¿Vale? ¿Por qué le deja? Bueno, hacemos un SIGCHECK. ¿Vale? Este SIGCHECK, le pasamos parámetros, y lo que hace es que, primero, me dice que el ejecutable está firmado. ¿Vale? O sea, vamos mal. Está firmado. A continuación, bueno, el hash, ¿vale? Que es el mismo que había, o sea, lo identifica, que tiene el mismo hash, inicialmente, que el que tiene Microsoft. Y luego no tiene, en teoría, a priori, pues no es detectado como malware. ¿Vale? Pero ya me está dando un proceso. ¿Y entonces qué hacemos nosotros aquí, a partir de aquí? Bueno, teniendo ya esto, lo que hago es ver exactamente cuál es la aplicación, y veo que, joder, que se llama Microsoft Application Virtual Exjector. ¿Vale? O sea, es una aplicación legítima. O sea, no han utilizado un programa específico para hacer una inyección de código, han utilizado un programa de Windows, que permite hacer la inyección de DLLs en memoria. ¿De acuerdo? Ustedes, qué bueno, ¿no? Esto es impresionante. No me quedo con eso. Voy a verificar, voy a hacer un paso más. Me dice que es de Microsoft, pero como no sé si el sistema está muy comprometido, es que hasta igual el Exjector tampoco funciona. ¿Vale? Que es una base de datos inmensa donde están casi todos los fabricantes de software y entre ellos Microsoft, donde ponen los ficheros que tiene con sus hases. Entonces, para mí me viene muy bien porque puedo comparar si es verí o no. ¿Vale? Entonces, lo que hice aquí fue simplemente utilizar una aplicación de Python, tengo la base de datos en un servidor, la tengo en local, y lo que hago es verificar. Y veo que efectivamente el hash que me daba el Exjector me coincide con el que viene la base de datos de la NSRL. Con lo cual, a priori, es el mismo fichero. O sea, es un programa legítimo. ¿De acuerdo? Me quedo con esa idea. Es un programa legítimo. He hecho un pequeño vídeo, como tampoco sabía si vamos a ir muy deprisa, digo, el vídeo siempre me va a funcionar, que lo que he hecho es reproducirlo, intentar reproducirlo, ¿vale? Para que lo veamos. Entonces, mirad, si me permitís un segundo, lo voy a intentar también parar para que lo podamos ver. He intentado hacer lo mismo que hacían ellos, yo tengo una característica, bueno, no sé si es una característica buena o mala, pero intento siempre aprender para saber cómo me puedo defender. ¿De acuerdo? Entonces, siempre intento reproducir el ataque que ellos hacen para yo, evidentemente, poder poner luego medidas. espero que no se mueve el rato. Bueno, no sé si se verá. No sé si lo puedo parar también para explicarlo. Bueno, me voy a la carpeta donde están los ejecutables y aquí he creado una DLL que se llama Malicioso, que se vea un poco mejor, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es me voy a la ruta donde se encuentra el ejecutable y lo voy a lanzar. Esto vais a ver ahora un poquito lo que sería el proceso. Lanzo un CMD y me pone no. ¿Por qué? Porque estoy buscando un proceso, estoy haciendo lo mismo que hacen ellos. Ahora, a continuación, yo lo que hago es lanzo el Notepad, que es el ejemplo, y voy a intentar ejecutar el mismo programita que es el CMD que ellos habían desarrollado y lo lanzo. Ahora veréis. Aquí aborto el trabajo anterior, ahora tengo el Notepad lanzado y aquí me dice el PID del Notepad. ¿Vale? Le doy a Intro y ahora fijaros, me voy al Process Hacker, me voy al Notepad y aquí tengo el Malicioso. O sea, he inyectado una librería en un proceso legítimo. Entonces dije, ostras, y esto, el pensamiento es ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has sacado? Muy fácil, ¿eh? Ahora veréis. Sabiendo cómo se llama el programa, no sé si lo estoy volviendo a reproducir. Sí. Visto esto, yo aquí lo que hago a continuación es ver exactamente cómo es el fichero. Entonces, bueno, veo que cogiendo este hash y sabiendo en la NSRFL cómo se llama el hash del sistema Windows, veo que se llama Mavinjet. O sea, están utilizando este ficherito. Este ficherito está en Windows y existe en 32. ¿Vale? Y te permite hacer la inyección. ¿De acuerdo? O sea, bueno, es una cuestión inteligente. Los tíos dicen, bueno, no voy a emplear ningún programa raro porque no sé tampoco qué perimetral me puede detectar. Bueno, pues hay una opción. ¿Vale? Pasamos al segundo escada. Este segundo escada es un poquito más complicado. Más complicado porque este sí que estaba gestionando el tema de la producción y aquí sí que había antivirus. No voy a decir la marca porque se lo saltan, ¿vale? Entonces, mejor no decirlo. Bueno, esta es la línea de producción 2. Fijaros, este, como comento antes Quino, tengo la opción también. Tengo un VBS, un info.exe, os podéis imaginar que esto puede ser un CMD. Yo ya lo pensé cuando empezamos a verlo. Dijimos, hostia, esto puede ser un CMD. Hostia, y esto ya sí que me descojono. Un setup.in. Vamos a ir viendo, ¿vale? A ver qué queda. Primero, este ficherito, este programa, está en Windows, está también en el System 32, viene firmado, ¿vale? Con lo cual, puedo emplear técnicas de evasión. Ahora veré qué es lo que hace el programa. El info, este es acojonante, descarga y ejecuta un setup.in. Ahora veremos que es una, yo no lo conocía, un compañero me dijo, no es una técnica que sí, que esto se emplea en Red Team. Bueno, pues perfecto. Y ejecuta el Selcord. ¿Vale? Esto todavía falta por analizar. Bueno, fijaros. Esto es como lo devuelve, porque, claro, tú lo primero que haces cuando estás haciendo el 4S es ir a los logs. Podéis imaginar que los logs de Windows no existen. O sea, se van borrando, luego esto ya no existía, o sea, no existía, pero quisimos reproducirlo. ¿Vale? Entonces, si yo pongo esto, inicialmente, lo que veo, ¿vale? Si yo pongo el Publishing Server, es que efectivamente me está lanzando un PowerShell. ¿De acuerdo? Entonces, yo si me permitís, que a mí me gusta muchas veces enseñar, que tengo el riesgo de que falle, pero vamos a verlo un momentito. Lo pongo así. Yo me he creado aquí una simulación para que lo pudiéramos ver. Este es el ficherito. ¿Se ve? No se ve. Perdón. Lo muevo aquí. Ahí. ¿Vale? He hecho una pequeña simulación y, bueno, simplemente. Fijaros, ¿eh? Para ir un poquito más deprisa, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me vengo aquí, hago un Control-C, muevo, me vengo aquí, se ha perdido mi pantalla. Madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué no veo? Me voy a ir un poquito más deprisa, si no lo... Simplemente, ya vengo aquí, tengo el ratón ahí. Simplemente se ejecuta y bueno, no se ha visto, pero tengo un otepad por aquí, este es el que yo he empleado antes para copiar el comando y no escribirlo y este es el que he lanzado con esto lo que quiero deciros que efectivamente poniéndole parámetros puedo lanzar cual, en un principio hace una evasión, pero esto tampoco me ha dicho nada, quiero decir, este fichero estaba y estaba en el temporal cuando realmente tendría que estar en la carpeta Windows pero bueno, ahí está, ahí lo dejo también porque es importante para cuando luego veamos el proceso de automatización Continúo con la presentación Venga Más cosas Vuelvo a lo de antes para verificarlo ¿Realmente es un programa de Windows o no lo es? Pues vamos a ir viendo ¿Vale? O sea, aquí lo que hago es cojo el UBS, cojo el UBS y el los comparo, veo que son los mismos vienen firmados, o sea, hago lo mismo con la base de datos en internet para verificar si efectivamente es el mismo y correcto, ¿vale? A priori pues es un ejecutable bueno o sea, es un procedimiento que han empleado bueno. Si edito el fichero, pues ya voy encontrándome como que efectivamente está lanzando un PowerShell con los parámetros que le podamos lanzar ¿Vale? Con lo cual esto puede ser un mecanismo, no lo sé si a priori lo emplearon que luego vimos que sí porque metió el info pero si lo emplearon para más cosas ¿Vale? Pero bueno, para mí es un indicador de que esto también hay que tenerlo en cuenta Fijaros el info.exe Otro CMD ¿Vale? Otro CMD Podían haber dicho el CMD directamente pero por lo que se ve lo querían automatizar en este proceso Y aquí lo que estoy viendo es que hay un ejecutable ¿Vale? Y a continuación lanzo un setup.inf Bueno, esto es comentando con el compañero dice, no, esto es una técnica que se emplea en Red Team que es muy vieja, me decía pero que funciona todavía Y yo, oh, hostia, pues súper bien ¿Y qué hace esto? Bueno, pues esto lo que hace voy a hacer el ejemplo y luego lo paso para que lo podamos ver es lo siguiente Yo me he hecho un ejemplito para que veáis cómo funcionaba que era lo que hacía Mira, yo aquí me he hecho una pequeña demostración intentando simular lo mismo que tienen ellos Entonces, bueno, fijaros esto inicialmente hay un INF y un SCT ¿Vale? Los tengo local pero luego veréis que el ataque realmente se iba contra un servidor de la red local o sea, una cosa súper extraña Pero, fijaros si yo aquí edito el fichero ¿Vale? Aquí ya digo que he hecho una prueba de concepto para verlo Si llego a verlo Y fijaros Yo me voy a romper el cuello aquí viendo Esto es un pequeño ejemplito ¿Vale? del fichero INF Esto lo que me va a permitir es lo siguiente A ver si encuentro el ratón Aquí fijaros Aquí hay una sección ¿Vale? en la que va a ejecutar un register que es un ejemplo para decirle cógeme este segmento y cárgame la sección a continuación a continuación coges de toda esta sección y me ejecutas el default install ¿Vale? Que el default install es el pedro.poc Vamos a verlo Aquí y aquí lo que hace es lanza una librería una DLL y me va a ejecutar directamente el pedro.sct ¿Vale? Vamos a verlo el funcionamiento Muy bien Entonces mirad para que lo podamos ver voy a ejecutar este que pone comando simplemente por ir un poquito más deprisa Voy a cerrar estos para no liarme Es un poco lío lo de tener la pantalla extendida y la mosca Va a ser verdad esto de la mosca toca cojones ¿Vale? Mirad Voy a coger yo aquí esto para que lo podamos ver Es por no escribirlo y no equivocarme y hacer la demostración un poco peor ¿Vale? Pero para que lo podáis ver voy a pegar el ratón ahí aquí Vale Entonces mirad esto simplemente es como sería el funcionamiento ¿Vale? O sea ejecutar el RONDLL ya sabéis que esto se emplea muchísimo en la parte de Red Team lanza el Setupapi y a partir de aquí lanza lo que es el default install que va a ejecutar el pedro.inz Entonces si le damos a Enter ¿Vale? A priori ha hecho una ejecución y ha ejecutado el blog de notas Lo que pasa es que no se ve no se aprecia al tener la pantalla dividida Ahora vamos a ver otro ejemplo que se va a ver un poquito mejor Ahora Ahora ha salido ha salido aquí y ha salido a este lado La ejecución me la pone en mi pantalla y no la veis vosotros Bueno con esto significa que puedo hacer también un ataque lateral utilizando un archivo INF y ejecutar un programa legítimo o ilegítimo ¿Vale? Si me deja ejecutarlo pues lo puedo lanzar Bueno Otro ejemplito que este es un poquito más bueno un poquito más elaborado pero es como lo tenían ellos es el siguiente Ahí Es este Este es muy parecido ¿Vale? He intentado reproducir lo mismo he intentado hacerme el CMD lo he llamado info.exe y bueno básicamente lo que va a hacer es lo siguiente Vamos a verlo Esto va a ejecutar ¿Vale? Lo voy a ejecutar lo voy a lanzar ya para que lo podamos ver Estoy viendo a ver si me hace algo o no me hace nada Bueno pues no va a querer hacerlo ¿Eh? A ver No me sale nada Esto en teoría en teoría me tenía que lanzar un PowerShell que no sé si lo está haciendo o no No, no me lo ha hecho Bueno le voy a sacar un momentito el fichero para que lo podamos ver por lo menos entenderlo Ah, me imagino que no tengo la conexión a internet Mirad esto es lo que hace O sea utiliza otro programa legítimo igual ¿Vale? Lo mismo utiliza otro programa legítimo y lo que hace es lanzar el setup INF Bueno ¿Qué es lo que hay en este setup INF? Que es un poco a mí lo que ya nos dijimos Dijimos Bueno Está claro que es que es un ataque muy dirigido Este ficherito si lo intento sacar para que lo veamos Fijaros yo aquí he hecho la prueba de concepto para verlo ¿Vale? Lo edito y bueno me he puesto en GHAD me he puesto un fichero SCT ¿Vale? Pero bueno la base es la misma ¿Eh? La misma ejecuta con este programita ejecuto esta sección y esto me va a internet y se descarga el fichero SCT Esto puede ser cualquier tipo de extensión O sea da igual que se llame SCT como el que queramos poner funciona con cualquier tipo de extensión ¿Vale? Si accedo a ver si me deja y lo podemos ver Este perdón que es que como lo veo en pantalla dividida es un rollo esto que estáis viendo ¿Vale? Es el contenido del del que tengo GHAD ¿Vale? El ficherito Y esto pues bueno lo que hace es meterle el que no ha funcionado ¿Vale? Meterle una ejecución de PowerShell serializada ¿Vale? Ellos la técnica que emplearon fue mucho más burda yo lo hice un poquito más complicado por ver hasta donde se podía llegar pero ellos lo que hicieron fue esto evidentemente de estar en GHAD era el servidor Exchange o sea había un vínculo o sea no sabía muy bien yo quería entender o queríamos entender que lo que estaba utilizando directamente era para poderse comunicar con el servidor Exchange y el servidor Exchange como tenía salida de internet pues poder hacer cosas ¿Vale? Hacer como una especie de proxy pero bueno fue curioso también el contenido de lo que de lo que estuvimos viendo vamos a volver al PowerPoint que se va a explicar un poquito mejor allí bueno esto es lo que se ha ido ejecutando ¿Vale? lo primero que lo he hecho es lo he hecho en local utilizando simplemente el ejecutable que ellos habían lanzado a continuación lo mismo esto sería otro ejemplo lanzando el Notepad otro ejemplito también que puedes lanzar estos archivos con lo cual bueno ahí vamos sacando la información y este es el último que hemos empleado que he empleado yo directamente este tipo de prueba de concepto para que lo podamos entender ¿Vale? ¿Cómo sabíamos esto? Pues porque de los temporales y de los ficheros recuperados se sacó esta información ¿De acuerdo? Con lo cual bueno para nosotros fue un acierto el poder saber por lo menos que estaban empleando y la cuestión era la cuestión era ¿Por qué en los SCADA? ¿Por qué este nivel máximo de intento digamos de hacer poco ruido? Pues es una motivación que no sabemos ¿Vale? A día de hoy No sabemos porque ahora veréis que la siguiente continuación es mucho más burda pero también fue detectada Bueno esto fijaros es un poco la idea esto en vez de esta IP maliciosa había una URL maliciosa y que lo que hace es hacer DLL Reflection ¿Vale? O sea, ejecutaba un software que realmente si lo ofrecíais bien es un ransom ¿Vale? Pero hacía esta ejecución Por eso lo llamaba secuestro porque realmente fijaros luego vas hablando con el tiempo con la gente y te va diciendo no, no se nos ha se nos ha puesto un ransom que no sabían lo que era un ransom y dice no funcionaba el equipo lo hemos tenido que reinstalar varias veces ¿Vale? Y lo que no sabían es que estaba cifrado ¿De acuerdo? O sea, fijaros para que entendáis un poco cómo se transmite un usuario de OT que trabaja con otro tipo de método de metodología a una empresa IT o sea, no llega no llega a esta información Bueno, pues esto sería una compilación en tiempo en tiempo memoria en tiempo real y esto es lo que hace ¿Vale? La gran marca Bueno, si vas buscando por internet vas buscando oye, ¿y esto cómo ha sido este funcionamiento? Pues bueno, vamos viendo ¿Vale? de que efectivamente ya hay en Twitter hay información de esto pero que ya hace tiempo que se había lanzado aquí están hablando fijaros 2014 ¿Vale? Si vas buscando también por ahí te dicen los secretos de Windows 98 ¿Vale? Pues fijaros pues ya se hablaba aquí de esto también ¿Vale? Es decir es una técnica es una como si te lo decís a Microsoft te dices una habilidad que tiene el Windows ¿Vale? Para ejecutar cosas de otros y luego evidentemente pues esto nos valía a nosotros para saber un poco cómo es la metodología del atacante ¿Vale? Viendo el software que utilizaba viendo también otras herramientas que estuvimos viendo viendo también otros otras DLLs otros shellcodes que iba ejecutando pues bueno pudimos sacar bastante información ¿Vale? Esto es un ejemplito también que simplemente que no hace falta poner la extensión cualquier extensión te lo permite ejecutar ¿Vale? Y vamos a hablar ahora del huevo del cuco o el cuco de los huevos ¿Vale? O sea de las dos formas Vale ya teníamos los SCADA y pensamos hostia hay registros registros contra una IP específica de uno de los PLCs ¿Vale? Vamos a analizar esto Aquí en este punto yo ya me desentiendo de cierta forma ¿Por qué? Porque yo ya desconozco cuál es el funcionamiento de un PLC No lo sé ¿Vale? Entonces tienes que hablar tú hablas con el ingeniero eléctrico que es el que sabe muy bien cómo funciona todo no le preguntes cómo está cableado ¿Vale? Y luego lo típico ¿Esto quién te lo monta? Esto viene el fabricante lo monta y se va de que funciona y se va y la documentación y dice ahí el manual ¿Vale? O sea no hay documentación de nada prácticamente Esto evidentemente hay que hacer un pensamiento y hay que cambiarlo que luego todo esto evidentemente cambió a este tipo de metodología Pero bueno pasamos a lo que es el PLC ¿Vale? Esto es un PLC esto es un hardware específico de esta marca de esta marca alemana Esto es un procesador que lleva aquí lleva las tarjetas de red aquí se pueden pinchar el cable esto es la fuente de alimentación y esto es un conector que permite conectar a otros PLCs o simplemente a un hardware específico ¿De acuerdo? Esto se lo pedí a ellos y digo dime qué hace esto porque no tengo ni idea y dice mira esto es una línea de producción lo que es la pintura ¿Vale? Todo esto ese PLC gestiona con otros PLCs gestiona digamos todo el entorno de que todo vaya funcionando bien y que vaya todo a su tiempo ¿Vale? que las hamburguesas vayan saliendo que las pizzas que se van haciendo tengan siempre el mismo tamaño la misma definición que no se pierda un gramo porque al final del día son muchos gramos Bueno esto es algo para mí anecdótico que yo no dejo de aprender tampoco ¿Vale? Esto sería como sería por dentro visto un poquito más en profundidad como podéis ver aquí no es un entorno en el que puedes ir de una forma natural te tienes que vestir de una forma especial para poder entrar a este como entrar a gravedad cero ¿Vale? Te ponen una bata te ponen unas botas de seguridad que se llama o sea un montón de cosas para poderlo ver pero bueno es así ¿Vale? Estos serían los otros un conjunto ¿Vale? de PLCs que están anidados y se montan directamente bueno pues una cabina que tienen específica para eso Estos están muy nuevos ni lo que es que están así están mugrientos con una capa de grasa protectora por encima o sea lo tienen todo lo tienen todo Entonces ¿Cómo funciona Bekoff? Hay que interesarse ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la metodología? Aquí llamamos al fabricante también en este punto vamos a ir viendo que ya con el fabricante tenemos que empezar a hablar Entonces ¿Qué tenemos? Bueno primero que funciona está muy orientado a plataformas Windows o sea funciona en Windows C Windows 8 Windows 7 Windows 10 que no es Internet de las cosas que no es el IOT ¿Vale? de Windows simplemente es un kernel de hecho tú puedes montar en su hardware este que hemos visto puedes montar un Windows 10 Professional o sea no te va a funcionar el SCADA pero puedes montar un Windows 10 Professional ¿Vale? o sea para que veáis un poco la integración que tiene Bueno se basa mucho en .NET en Visual Studio tiene un gestor centralizado que es lo que comentaba el System Manager el SCADA y bueno y un modelo de agentes Bueno viendo un poquito esto viendo entrando a la página web del hardware que tiene primera cuestión ¿Cómo entrar a un PLC? ¿Lo apreciáis? ¿Vale? o sea ni Red Team ni Blue Team ¿Vale? Patatín o sea claro ya la primera que se te queda es ¿para qué han hecho tanto ataque lateral? Joder si lo tenían fácil ¿Vale? Bueno yo quiero entender quiero entender que todo esto es una prueba quiero entender que es una prueba de concepto el gerente de la empresa se caga en esto que digo ¿eh? o sea maldita prueba de concepto pero fijaros un poco la idea ¿Vale? o sea con esto ya puedes entrar o sea la primera parte luego tenemos una librería bueno es una librería pero realmente es un directorio está pensado porque el programa tú puedes hacer que el programa solamente lea una carpeta específica y todo lo demás lo omita ¿Vale? de esta forma ellos se garantizan de lo que tú pones en esa carpeta lo chupo y lo leo y lo cargo en el PLC y lo ejecuto en el PLC ¿Vale? es un procedimiento común dentro de lo que es el mundo de los PLC mirando cómo es el funcionamiento del PLC ves que eso no está configurado tampoco ¿Vale? o sea no lo tenían configurado porque nunca les ha hecho falta bueno pues es una posibilidad bueno este es el contenido y aquí yo ya me salgo y viene el fabricante y el fabricante empieza a mirar el PLC no mira uno miramos muchos ¿eh? y encontramos este ¿Vale? y aquí empieza el tío a ver y dice ¡Joder! dice fíjate para encender y apagar la luz pues han metido entre medio una especie de bomba lógica ¡Joder! con un AIP Internet ¡Hostia! y el tío el tío que sabe decía ¡Joder! esto tiene que provocar latencia fijaros ¿eh? y entonces salta el electricista ¡Joder! 10 milisegundos que marcaba el escala ¿Vale? por eso decía ¡Hostia! un incidente provoca otro y este incidente lo llaman es un incidente natural porque como siempre pasa ¿Vale? cuando no cuando la realidad era que había algo que escribía estos valores a una máquina en Internet ¿Vale? vamos nosotros vamos recogiendo estas evidencias evidentemente vamos cogiendo las IP vamos a ir metiéndolo todo en el sistema a ver qué vemos vamos viendo vamos viendo que ahí van saliendo más IP y esta particularmente esta la que provoca la primera es la que provoca que falla ¿Vale? entonces dice claro esto dice nunca ha podido funcionar me dice el fabricante dice nunca ha podido funcionar o sea ha funcionado parte del programa pero nunca ha podido funcionar entonces le preguntamos oye ¿cómo es el procedimiento de carga de aplicaciones que hacéis en el PLC? dice bueno empleamos las que nos manda el fabricante y luego hay algunas específicas que hacemos nosotros entonces le dijimos ¿y esta? no la conozco no desconozco si ha sido ejecutada alguna vez ¿vale? no lo sabía entendían que sí entendían que sí que se ha debido de ejecutar porque existía esa latencia ¿de acuerdo? existía la latencia luego evidentemente fijaros tenían muchas paradas también de producción porque el escada estaba encriptado estaba con un ransomware ahí metido con lo cual tuvieron muchos problemas en ese sentido pero para nosotros esto ya nos vale ya nos da información ¿vale? con lo cual con todo esto metido en un saco con mucho tiempo con mucho análisis con un equipo de personas trabajando todos para ellos empezamos a ir viendo que esas IPs que estamos viendo han contenido información en su día de malware ¿vale? con lo cual ya empezamos a ver que esto no ha sido un tío que está probando dentro de la red sino esto ha sido algo un poquito más avanzado más dirigido entonces ya pasamos a la parte del hunting y a los actores que hemos visto ¿no? o sea todo ese saco de información ¿qué hacemos con ello? la primera información que a nosotros nos da y que es muy específica y que es muy buena es que cuando intentaba compilar se genera un archivo pdb que es un archivo de depuración y tienes la manía muchas veces depende de cómo estés ejecutando la compilación almacena la ruta de donde estás compilando y tuvimos la suerte porque esto es así tocó la campana de que nos encontramos con un temp x-man ¿vale? on work total release el 4172 que era el ejecutable que era un shellcode que se ejecutaba en compilación dijimos ostras pues esto nos va a venir muy bien ¿vale? entonces empezamos a buscar información sobre este nombre que viene apareciendo por aquí ¿vale? bueno empezamos a preguntar tenemos contacto con FireEye tenemos mucho contacto trabajamos muchas veces con ellos y intercambiamos muchos cromos y ellos ya nos van diciendo no, no esto hay información específica de este usuario ¿vale? entonces ¿qué estamos viendo? estamos viendo de que fue un administrador que está en foros de Irán ¿vale? que pertenece al instituto de CyberArmy de Nasser y luego tenemos también su nombre real ¿vale? esta información evidentemente en el momento que estamos hablando con FireEye estamos hablando ya que hay que poner denuncia evidentemente empieza a moverse a altas instancias ¿vale? esto un poquito como lo mismo que dije el año pasado a partir de aquí vienen los hombres de negro ¿vale? y a partir de aquí pues muy poco puedes hacer pero te van proporcionando información sí que hay que romper una lanza que no sé si es porque colaboramos mucho cada vez más con ellos pero sí que es verdad que cada vez sueltan más información ¿vale? o sea que es muy específica pero puede ser bien si entramos en el blog aquí en este blog aparece esta persona aparece el nick y la persona y su cuenta de correo lo tienen puesto ¿vale? lo tienen en exposición no significa que sea le puedo inventar yo el nombre o sea poner x-men y poner un número y coger hacer la compilación o sea puedo hacerlo ¿eh? y no significa pero era un indicador un indicador de que era muy posible ¿vale? muy posible porque claro yo tengo un incidente ahora y lo estoy viendo en el contexto de ahora pero ellos tienen mucha más visión porque va ocurriendo no me ha pasado más clientes esto y coincide con lo que tienes tú con lo cual ese es el indicador ¿vale? bueno resumiendo un poquito lo que vamos viendo es que bueno tuvo más o menos durante cuatro meses acceso a esa plataforma ¿vale? ejecutaba o estaba interesado en las contraseñas pero luego vimos que a lo mejor no era prioritario porque tenía otro tipo de acceso el 1-1 administrador y luego la contraseña 1 que la web sell tampoco entendíamos muy bien para aquí queríamos entender que la iba a utilizar para luego posteriormente seguir montando infraestructura ahí o sea montar un proxy para poder sacar a internet para poder meter a internet bueno son cosas que vamos viendo ¿vale? lo que sí que es verdad es esto o sea utilizaban técnicas de inyección de código o sea si yo lo analizo desde el punto de vista de de Rectin o de Bluptin de ambos lo que estoy viendo es que casi apenas no han empleado un malware específico o no han empleado un programa específico para poder entrar sino han empleado casi todo el rato herramientas de administración o herramientas de Windows con lo cual bueno entendemos que parece una prueba de concepto que lo intentaron intentaron coger el PLC cargar el código y no pudieron y que por alguna causa se perdió la conectividad o lo que sea y no pudieron volver a entrar o era más difícil el poder acceder no lo sabemos ¿vale? pero la realidad es que el código está en el PLC o sea el código existe ¿vale? y no es no es legítimo no es de la compañía bueno todo esto vamos viendo de que hay un grupo efectivamente que se llama PT33 que simula este tipo de cosas ¿vale? que las hace muy parecidas con lo cual pues bueno vamos seguimos investigando vemos que el código de las web shell de las que tenemos perdón del shell code vamos viendo que ese código lo han empleado con otro tipo de malware que ellos empleaban con lo cual eso también es importante la coincidencia de código estos son los programas que empleaban Dropshot Sipshift que son programas troyanos bueno y también hacían roturas o sea intentaban corromper el disco para que no pudiera arrancar bueno también eso vimos que efectivamente el hecho de meter un ransom en una escala también nos parecía un poco un poco raro era como si quisieran tener el control y a lo mejor llegar a pedir dinero por la producción pues bueno son motivaciones que no sabremos luego verificando tiene una herramienta que se llama Alphasell que te permite hacer phishing phishing dirigido esto ya nos lo dejó fallar y dice mira están empleando esta herramienta verifica estas cuentas de correo que son efectivamente en el servidor Exchange buscamos y había cuentas de correo específicas de esta herramienta con lo cual sí que hubo un speed phishing para ellos eso es un poquito las evidencias que vamos descubriendo en general de información de inteligencia los diferentes tipos de ataque que van teniendo los países donde han tenido algún tipo de incidencia donde están registrados donde han tenido tanto clientes afectados como incidencia real y luego lo que entendemos es esto primero que se involucra en el espionaje estratégico así que es verdad que a lo mejor su finalidad no es tanto destruir sino que a lo mejor obtener información estos grupos iraníes hacen este tipo de cosas normalmente suelen tener un gobierno detrás que coincide con estas personas este personaje que hemos visto coincide también ahí bueno pues es lo que hay y evidentemente su idea es que permitan el crecimiento del país bueno esto ya lo vimos con lo de Corea del Norte el año pasado que es lo mismo o sea hay grupos específicos que no les interesa el usuario y la contraseña o sea no les interesa para nada les interesa tu documentación tu información tu plano ¿vale? y es un poco donde se muevan y luego es importante porque sugiere que tiene su propio recurso de desarrollo o sea realmente entendemos que como siempre nunca cuando hablamos de un pirata informático nunca es uno es un equipo ¿vale? con lo cual deducimos también es verdad que es muy burdo si lo pensáis todo en general es fácil la detección ¿vale? es bastante fácil quiero decir no emplean técnicas que sí que pueden ser algo novedosos o viejas que funcionan pero realmente se puede llegar a descubrir entonces bueno tampoco es que sean muy avanzados hemos visto por ejemplo algunos rusos que utilizan software de lateral de hacer ataques laterales que son casi invisibles con lo cual esto para el año que viene si se coge la ponencia ¿vale? y poco más o sea yo con esto ya finalizo si tenéis alguna alguna pregunta si alguien quiere los indicadores de compromiso me mandáis un correo privado y os lo proporciono sin ningún problema ¿preguntas? Javi buenas tardes me ha encantado como siempre el vector de entrada para poder subir la web shell al exchange entendemos que fue un superficie ¿y consiguieron cuenta con privilegio de administración? no en teoría no fue con privilegio de hecho cuando tú ejecutas el web shell se ejecuta con privilegio de usuario pero para subirlo y entendemos que como luego metieron un shell code ese shell code te permitía elevación de privilegios que no lo sé que eso está todavía pero entendemos que ese sí el funcionamiento gracias ¿vale? pues un fuerte aplauso muchas gracias bueno pues por hoy nos despedimos de Navaja Negra aquí en el Paraninfo continuamos las noches de Navaja Negra en el Hotel Universidad y mañana por la mañana a partir de las 9 y cuarto aquí seguimos en Navaja Negra muy bien muy bien como siempre bueno que nos vemos en el Paraninfo que nos vemos en el Paraninfo en el Paraninfo que nos vemos en el Paraninfo